Saludos, bendiciones inmigración, como tú lo has pedido, te vamos a enseñar a llenar el formulario de lotería de visa y te lo voy a enseñar con todas las tácticas y estrategias que debes reconocer para no ser descalificado. Si ya estás suscrito al canal, me presento, mi nombre es Will Rodríguez, experto en inmigración consular y los únicos objetivos es hacer realidad tu sueño, que puedas viajar y conocer Estados Unidos. Vamos. Bueno, señores, ahora sí, sin más nada que agregar, vamos a empezar a prepararnos para llenar este formulario. Lo primero que vamos a hacer es entrar a la página de vprogram.state.gov. Recuerda que las páginas siempre del consulado terminan en gov. Debes tenerlo presente. Vamos a entrar a la página. Lo primero que tú debes saber son las instrucciones. Si tú le das clic acá donde dice instrucciones, tú puedes definir lo que realmente necesitas. Puedes traducirla de todas maneras porque las instrucciones van a estar en el idioma inglés. Otra de las cosas que yo recomiendo son las medidas de foto. Es muy importante que le des clic y también entres en las medidas que corresponden, según el departamento de inmigración, a las medidas exactas que debe tener una foto. Y es 5x5 tamaño visa o 2 pulgadas por 2 pulgadas. Recuerda que si la foto no tiene las características adecuadas, puede ser descalificado. Entonces la pregunta es, Will, ¿es bien importante que cumpla con todos los detalles de fotos? Si necesito a alguien que haga las fotos con las características necesarias. Si puedo colocar mi foto del año pasado. Si puedes, pero también te puedes descalificar. Entonces, mucho cuidado con las medidas de foto que la mayoría de solicitantes es descalificado por no seguir las instrucciones. Y el punto principal es leerte todas las instrucciones. Son 22 páginas, pero te van a ayudar a ganar la lotería. Bien, entonces ahora sí, ya estamos listos. Vamos a iniciar con el registro. Vamos a empezar con una persona aleatoria. Una persona tal vez que no es real, pero que nos va a ayudar a saber los detalles que tú necesitas para este formulario simple. Colocamos los códigos, entramos, tenemos un tiempo más o menos de lo que vamos a necesitar. Primero empezamos con los apellidos, la identificación del solicitante o información personal. Vamos a ver qué apellidos podemos colocar. A ver, vamos a colocar Pérez Sánchez aleatoriamente. El nombre, primer nombre. Recuerda acá el primer nombre. Vamos a colocarle Jesús. Y el segundo nombre, Ramón. Jesús Ramón. Él es masculino. En caso de ser femenino, indicamos que es femenino. Beard Day. Fecha de nacimiento, primero el mes. Vamos a colocar mes 12. Día 24. Y vamos a colocar el año 1992. Vamos avanzando. La ciudad de nacimiento, muy importante. Recuerda que para calificar a la lotería de visa debe ser de un país elegible. Acá vamos a colocar Lima. Ok. Vamos a colocar Perú. Recuerda que si tú eres de un país que no es elegible, puedes inscribirte, pero vas a ser descalificado. Porque puedes ganar la lotería de visa que ha pasado con algunos residentes. Por ejemplo, son residentes en Chile, pero son venezolanos. Entonces ganaron la lotería de visa, pero no se recomienda avanzar porque van a ser descalificados al llegar a la entrevista por fraude o declaraciones falsas. Porque no tiene la nacionalidad chilena, por las instrucciones dadas, es decir, por nacimiento o por padres. No se puede por naturalización. Entendamos esto, señores. Naturalización en países no es suficiente para ser calificado. Continuemos. A ver, vamos con el país de elegibilidad. Si somos de un país de elegibilidad. Ok. Entonces ya seleccionamos que sí, somos de un país elegible. Y vamos a seleccionar la foto. Ok. Recuerden que la foto debe cumplir las medidas exactas, tal cual como han indicado en las instrucciones. Jesús Ramón ya subió su foto. Ahora vamos a hablar de los datos de dirección. Ok. Vamos a identificar la dirección de Jesús. Supongamos que Jesús vive en Lima. Vamos a colocar una dirección aleatoria de Lima. Dirección. Vamos a colocar aquí temporalmente dirección específica. Ok. Vamos a colocar ciudad. Lima. Distrito Lima. Ojo, tú debes colocar la ciudad. Preferiblemente en la dirección como está en tu documento de identidad. Código postal es opcional. Pero si tú quieres puedes agregarlo. Así que puedes investigar. Vamos a colocar Perú. Bien, vamos acá. Perú. Otra vez. No es muy difícil, chicos. Lo más delicado es la elegibilidad. Número de teléfono. Vamos a colocar aquí aleatoriamente un número de teléfono. Vamos a colocar nueve. Ajá. Ajá. Tal cual. Y aquí vamos a colocar un correo electrónico. Vamos a colocar email. Arroba. Hotmail. Punto com. Repetimos el correo. Es recomendable que lo repitamos y no copiemos y peguemos. Hay partes donde no nos deja copiar y pegar. Señores, viene una de las partes más interesantes y donde debemos ser verídicos. Debemos decir la verdad. ¿Ok? Acá no podemos mentir porque es declaración falsa. Es fraude. Nos lo van a pedir en la entrevista el documento de ganador. Así que si usted tiene secundaria completa, coloca secundaria completa. Si usted tiene título universitario, título universitario. Si usted es doctor, tiene un doctorado, doctorado. Pero no mientan. No coloque doctorado donde no lo hay. Entonces vamos a colocar que Jesús es doctor. Jesús tiene doctorado. Bien. Vamos a colocar que él es soltero. ¿Ok? No tiene ningún compromiso de matrimonio. Pero escucha bien. Si tú tienes un matrimonio, tienes que registrar a tu cónyuge y tienes que registrar a tus hijos. La única información que se va a requerir de ellos es respecto a la foto y unos datos simples principales que identifican al dependiente. Tú eres el postulante principal. Will, pero es que yo estoy casado y mi esposa puede ser una parte o ya se va a duplicar. No se duplica. ¿Sabes por qué? Porque ahora tú serías dependiente. Y lo importante acá es el postulante principal. Vamos a culminar acá porque el tiempo nos limita y nos puede sacar. Nos puede sacar del sistema. ¿A quién hijo vamos a colocar cero? Mira, muy importante. Si tu hijo es mayor de 21, es cero hijo. Muy importante. Y si son tus hijastros, es cero hijo. No coloques hijo. No, que es que ellos viven conmigo toda la vida, que yo soy el papel responsable. Cero hijo. Mucho cuidado porque si tú colocas un hijo y de verdad no es tu hijo descalificado. Ahora, si tú ganas la lotería de visa y ya tú quieres agregarlo como dependiente del proceso, es otra cosa, ¿no? Y si tú eres conviviente y te vas a presentar solo con tus hijos, si ganas la lotería de visa, puedes agregarte casas y agregas el cónyuge. Ya eso sí es recomendable que tengas un experto que tenga experiencia para que te ayude a tener éxito. Porque las loterías de visa, aunque tú no lo creas, los ganadores pueden ser rechazados por condiciones de inadmisibilidad. Vamos a darle continuar. Ok, la última etapa es la parte de review o de revisión. Aquí tenemos que verificar que todo esté bien. Si nuestro apellido está mal, podemos llegar a ser descalificados. Tenemos ocasiones de casos que han tenido de parte del Departamento de Inmigración misericordia y no han sido descalificados, pero la misericordia está a discreción de un oficial. Así que no te equivoques, ¿no? ¿Quién se equivoca en su apellido? Ahí ya se sabe que te ayudaron y te ayudaron mal. Así que si tú vas a recibir ayuda, recibe ayuda profesional de expertos que sepan. Will Rodríguez siempre está disponible para ti, para hacer tus sueños realidad. Si necesitas mi ayuda, di yo en los comentarios y lo hago de inmediato. Le vamos a dar enviar. Congratulation. Entonces ya participas en la lotería de visa. No te limites, no pierdes la oportunidad. Es súper fácil. Di yo en los comentarios también si tú quieres ganar un green card de los Estados Unidos. Bendiciones.